El Capitán Janun es quien hace los negocios aquí. Yo solo soy un tipo de marido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sé cosas! ¡Cosusas ocultas! ¡Cosas que se supone que no debería saber! ¡No me crees! ¡Nadie me cree! ¡No quieren creerme! ¡Yo tampoco quiero hacerlo, pero no puedo evitarlo! ¡Están en mi cabeza! ¡Cosas ocultas secretas! ¡Son cosas secretas! ¡El libro negro! ¡Él los metió ahí! ¡Con sus dedos negros y habilidosos! ¡Mis dedos son demasiado pequeños! ¡No puedo sacarlas! ¡Oh, no! ¡No lo encontré! ¡Él me encontró a mí! ¡Toma! ¡Te lo mostraré! ¡Mira! ¡Justo ahí! ¡Pero no entres ahí! ¡No quieras tener esas cosas en tu cabeza! ¡No quieras! ¡No! ¿De dónde sales tú? ¡No, no! ¡Suerte! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. Neloth disfruta mangoneando a la gente. Y el té. Ese dichoso té. Creo que nunca aprenderé a hacerlo bien. Ah, sí, eso. Aquí tienes. Espero que esto pueda estar listo pronto.